Que mal entraña tiene esa negra, que mal entraña tiene con fe Que ha revirado a todos los muertos para ponerme el mundo al revés No hay un cabildón ni un poco de santo y nunca falta ningún bebé Pero esa negra sigue insistiendo que mi cabeza vaya a los pies Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté De la puntica de un tarro viejo me echaba el polvo dentro del café Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo porque también me echaba los pies Y todo esto para amarrarme y cuando pude me le solté Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Esa chica me dio amanza guapo y amanza toro, cuidado, cuidado También me echaba may tostado y me lo regaba por la pared Y hasta ponía atrás de la puerta una foto mía siempre al revés También me daba polvo de iguana con albazote y flor de café Y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua con petiré Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene con fe Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté A mí no me entra esa brujería porque es que yo también tengo ayer Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Esa negrita en su brujería, esa negrita que mala es Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene con fe Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Dale el H bajito, bajito Tócalo, Marcillo Dame esa brasura, dame esa brasura Aguaje, aguaje Repícalo cuero, Juan, repícalo Me tenía amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenía amarras con fe, me tenían cero, me solté Ella me daba polvo de sapo porque también me echaba los pies Me tenía amarras con fe, me tenían cero, me solté Esa negrita en su brujería, esa negrita que mala es Me tenía amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenían amarras con fe, me tenían cero, me solté Me tenía amarras con fe, me tenía amarras con fe, me solté No, 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 no. Gracias por ver el video.